Yo no sé cómo sería mi vida de distinta si hubiera nacido hombre, no lo sé, no lo sé, no puedo imaginarlo. Pero sí sé que hubiera sido un hombre muy luchador, muy emprendedor, y a lo mejor sería un presidente de gobierno, a lo mejor estaría en África haciendo cosas distintas, o sea, el espíritu aventurero que una mujer en mi país y en mis circunstancias lo ha tenido que dominar porque no podía ser aventurera, en hombre hubiera salido todo. Eso es lo que creo que hubiera pasado.